La Unión Musical Sueños de Artista de Almedíjar visibiliza con un ensayo al aire libre la labor de las sociedades musicales. Desde la Unión Musical Sueños del Artista quieren visibilizar la labor de las sociedades musicales, asociaciones culturales y entidades e instituciones locales que se encargan de promover la cultura en contextos rurales. Con frecuencia se tiende a pensar que en el medio rural no existe oferta cultural, especialmente por aquellas personas que habitan en contextos de carácter urbano. Esta visión errónea surge cuando solamente nos acordamos del pueblo en Semana Santa, en las fiestas patronales o en Navidad, pues más allá de esos días no somos conscientes de la manera en cómo se desarrolla la cultura en nuestros municipios. En la actualidad la serie de perjuicios todavía existentes conducen a no valorar lo necesario de dichas actividades culturales que nacen, crecen y se desarrollan en los municipios, por diferentes razones, entre ellas por el simple hecho de tener un formato diferente al ofrecido en contextos urbanos. Desde la Unión Musical Sueños de Artista de Almedíjar quieren poner en valor la importante labor de todas y cada una de las asociaciones y entidades locales que apuestan por el desarrollo cultural en el pueblo. Unas pertenecen a sectores de la música, como es el caso de la Sociedad Musical, Escuela de Educandos, la Escuela de Música Municipal o el Coro y Rondalla de Almedíjar. Otras pertenecen al sector de la fiesta, como la Asociación Cultural Comisión de Fiestas de Almedíjar y otras son de entidades, como el Excelentísimo Ayuntamiento de Almedíjar o el Colegio. Este próximo sábado, 13 de noviembre, a las 12 horas, la banda trasladará su ensayo al Parque Municipal con el fin de visibilizar el papel de la Sociedad Musical como agente dinamizador del territorio local, así como dar a conocer el funcionamiento de un ensayo de la banda de música.